¿Cómo están, estimados participantes? El día de hoy voy a enseñarles cómo ver sus calificaciones del curso Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al link www.politicaspublicas.gpp.gov. Muy bien, colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Damos clic en ingresar, entramos a nuestro curso y para poder ver nuestra calificación lo que podemos hacer es irnos a esta pestañita de aquí donde aparece nuestro nombre y dar clic sobre nuestro nombre completo. Aquí dice, usted está ingresando cómo y sale nuestro nombre. Entonces damos clic sobre nuestro nombre. Nos va a salir aquí reportes, sesión de navegador y vista general de calificaciones. Damos clic sobre vista general de calificaciones y nos va a salir nuestra calificación final. Entendemos en este caso que ya hemos realizado las seis evaluaciones que en el tutorial de inicio del curso les indiqué que tenían que realizar. Vemos nuestra calificación final y tenemos que tener en cuenta que en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional la nota mínima de aprobación es 70 puntos. En este caso yo no logré la nota mínima de aprobación, por lo tanto significa que he reprobado el curso y no voy a recibir una certificación del mismo. Entonces de este modo yo puedo saber si aprobé o reprobé viendo mi nota final del curso. Espero que les sirva este video de mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.